Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero disculpar la demora de estos minutillos. Había justo una sesión que terminaba las dos y se han retrasado un pelín, así que nos han retrasado a nosotros. Disculpar estos cinco minutillos. Somos 18 los que estamos ahora mismo, así que creo que vamos a ir iniciando la sesión y quien se vaya uniendo luego, pues que se vaya sumando. Seguramente ya estaréis familiarizados con la aplicación, pero bueno, deciros que tenéis a la derecha de vuestro ordenador, si es de móvil no sé muy bien dónde está ubicado, pero seguro que lo ubicaréis rápidamente, un chat donde podéis hacer comentarios y también podéis lanzarnos preguntas. Hay otra sección también de preguntas que iremos controlando. La sesión no durará más de una hora, o sea que a las tres como muy tarde ya hemos terminado. Vais a ver que la formación es muy sencillita. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o intervención que queráis directamente entrar vosotros, estáis todos ahora mismo silenciados para evitar que se acople micrófonos y robar mucho ancho de banda y demás. Pero si alguien necesita hacer alguna aclaración o pregunta más extensa, pues activamos micrófonos y cámara y al final habrá un turno de preguntas al que podréis participar. Imagino que me estáis escuchando bien, que el chat funciona, si alguien puede escribir algo para tener algo de feedback genial y ya arrancamos con la formación. Se me escucha, ¿verdad? Todo bien, se te ve y se te oye. Vale, ¿has puesto con interrogación por qué me lo preguntas o por qué se me ve y se me oye y quieres afirmar? Genial, se ve, perfecto. Bueno, aprovecho para deciros que está él y el compañero de Coenves que veis que está escribiendo en el chat. Está también por aquí presente y es quien va a llevar la parte más técnica. Así que nada, arrancamos con lo que es la formación. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos vuestra paciencia y muchísimas gracias por organizar un punto en nuestro Metro Cuadrado, por participar de nuevo en esta que va a ser ya nuestro tercer año y, si no recuerdo mal, cuarta edición del Metro Cuadrado por Montes. Entiendo que todos los que estáis aquí es porque habéis organizado un punto, así que nada, agradeceros vuestro esfuerzo, vuestra colaboración y, sobre todo, en tiempos tan complicados, que todos saquemos un poco de tiempo y de ganas para un problema ambiental que sigue estando ahí y que incluso vemos que se está encrudeciendo de alguna forma por culpa de los equipos de protección que estamos todos obligados a utilizar, que muchos son de un solo uso y que, si no lo gestionamos bien, es un elemento nuevo de la basuraleza que encontramos en nuestros entornos naturales. Quiero iniciar presentándome. Soy Miguel Muñoz. Seguro que muchos de vosotros ya me conocéis. He estado mirando nombres de asistentes y os pongo cara a más de uno. Pertenezco a la Sociedad Española de Ornitología, que junto con Ecoembes pusimos en marcha un proyecto, que es el proyecto Libera, hace ya tres años. El objetivo de este proyecto es intentar poner nuestro granito de arena en identificar, estudiar, para poder sensibilizar y erradicar el problema que hemos bautizado basuraleza. Antes de comenzar con el proyecto, ni siquiera existía un nombre que nombrase a este drama ambiental, sino que directamente utilizamos la palabra en inglés, que es littering. Lo primero que hicimos fue generar esta campaña de bautizos, si cabe del término, puesto que si lo que queríamos era sensibilizar sobre un problema, pues que menos que conocer nombre del problema. Entonces, cuando escuchemos basuraleza, simplemente hace referencia a basura en la naturaleza, como su propio nombre indica, por lo tanto mucho mejor si el término se identifica rápidamente simplemente por sí mismo. ¿Cómo puede afectar esta basura directamente a los equisistemas? Pues, forma muy sencilla, seguramente que se os ocurran miles de ejemplos, pero aquí ponemos unos cuantos. No me voy a extender mucho en esto, porque la idea es centrarnos más en cómo utilizar las metodologías de caracterización, en concreto la del ITER, que es la que os va a ocupar en vuestras recogidas que hagáis durante estas dos semanas. Pues, alguno de los efectos más habituales de la basuraleza es contaminación de suelos y agua, evidentemente, destrucción de hábitat, que enlaza además con el tema de incendios, pues por tirar, arrojar basura como colillas mal apagadas o algunos vidrios que hacen efecto lupa, lo que conlleva directamente a la extinción de especies. Voy a daros unos pocos datos, pero digo, voy a pasar esta parte muy ágil porque lo importante es centrarnos en la metodología y no quiero robaros mucho tiempo. Pero un simple gesto, como por ejemplo tirar una colilla en la naturaleza, pues puede contaminar hasta 50 litros de agua, de agua dulce, ya que la colilla en sí es acetato de celulosa, que es un polímero no contaminante, pero contiene más de 400 sustancias potencialmente tóxicas, entre ellas sobre todo metales pesados como arsénico, como cadmio, que son venenos realmente para los entornos naturales y que al entrar en contacto, sobre todo con el agua, pues contaminan estos entornos. Solo en Australia, por seguir con colillas, se calcula que más de 4.500 incendios se originaron solo en Australia, insisto, 4.500, en la última década por el abandono de colillas en la naturaleza. De hecho, parece que las campañas de sensibilización de incendios sí que funcionan porque, si os fijáis, yo últimamente observo mucho, desde que estamos en este proyecto, el comportamiento de las personas respecto a la basuraleza. Y sí que muchas personas, incluso gente cercana al mundo ambiental, cuando arrojan la colilla en entornos naturales la pisan, lo cual están diciendo que se preocupan del incendio, pero igual nadie les ha contado que, aunque la pisen, pues esta colilla puede llegar a contaminar estos 50 litros que comentábamos. Evidentemente, el rey de esta basura que encontramos y el que seguramente se nos venga a todos a la cabeza cuando pensamos en basuraleza es el plástico. 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos en todo el mundo. En el Pacífico existe una isla de basura que tiene la extensión del tamaño tres veces el de nuestro país, el de España. No es como tal una isla, es decir, no puedes pisar encima de ella, como os podéis imaginar una isla, sino que lo que hay es, por diferentes corrientes oceánicas, pues se concentra la basura en diferentes puntos. De hecho, no solo hay una isla, sino que como veis ahí dibujada, hay diferentes giros, que lo llaman, que es donde se almacena esta basura flotante. Deciros que solo el 10% se estima de la basura que vemos, que es la flotante, representa eso, el 10% del total. Es decir, es como la punta del iceberg. Imaginaos que todo lo que vemos es eso, lo que puede haber enterrado, que sería el 90% restante. Como decía, estas islas de basura no son islas como tal, sino que es simplemente mucha densidad de basura. Desde el satélite incluso se llega a identificar. Y hay proyectos en marcha, algunos que están siendo ya en fase de investigación, para poder ver cómo sacarlas de allí y poder gestionar esos residuos, ya que el mar las concentra ahí, pues nos pone más fácil la tarea de sacarlo de ahí. Aunque no es tan sencillo, porque las extensiones, como habéis visto, son bastante grandes. Se estima que del total, lo que decíamos, de la basuraleza, lo que se ve es el 15%, no el 10%, disculpad. Es decir, que el 85% restante no lo vemos. O sea, para que os imaginéis la envergadura del problema. Y más de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas, perecen cada año, pues por enredo o por ingesta directa. Dependiendo de la tipología del plástico, pero básicamente estos son los dos graves problemas. La pesca fantasma o el bycatch, que son capturas accidentales de peces, pues por artes de pesca abandonadas o algunos en usos con pescas poco sostenibles, sobre todo en entornos marinos, conllevan la mayor parte de muertes. Las capturas de peces, pero no solos, sino también todas las aves marinas que acuden a la llamada de estos pesqueros por la facilidad de captura de los peces. Igualmente pasa con mamíferos y tortugas. El problema de los mamíferos suelen ser más, al ser filtradores y de gran tamaño, el tema de los microplásticos. Sabéis que el plástico es una sustancia no biodegradable, es decir, con el paso del tiempo se va degradando en plásticos más chiquetitos. Cuando estos plásticos son menores a 5 milímetros, lo consideramos o lo llamamos microplásticos. Estos microplásticos son prácticamente, bueno, también hay nanoplásticos, que son todavía más pequeños, son prácticamente invisibles y muy difíciles de separar, por no decir imposible, por aquellos animales que filtran sobre todo pláctono, zoopláctono o fitoplastas. Es decir, que acaban ingiriendo plástico en lugar de alimento y acaban muriendo por inanición. En el caso de ballenas, por ejemplo, o diferentes aves filtradoras es muy común. Y como no podía ser de otra manera, pues todo aquel impacto que generamos a la naturaleza nos vuelve como un boomerang de alguna de las formas. Y en este caso, pues también el problema de los microplásticos, sobre todo, es un problema de salud. Ya hubo un estudio concluyente el año pasado de unos investigadores austriacos que demostraba que todos, la muestra que hicieron de población de diferentes continentes, todos contenían microplásticos en sus heces o metabolitos en la orina. Es decir, ya estamos introduciendo microplásticos en nuestra dieta. Otra cosa es ver cómo estos microplásticos afectan a nuestra salud. Yo estoy seguro que de aquí a poco tiempo veremos investigaciones y resultados en este sentido. Y por último, no olvidar también los impactos económicos. Países como el nuestro, que vive mucho del turismo, pues podemos imaginar el efecto que pueda generar ver una playa llena de basura en cuanto a que los turistas eviten esas zonas. Y por consiguiente, pues el exceso de dinero que nos gastamos en limpiar playas para eliminar toda esa basura que llega del mar. No solo eso, sino que también se estima que las pérdidas de cada buque pesquero luego que sale a faenar de los grandes buques, pues pueden llegar incluso a 15.000 euros de pérdidas anuales por culpa de la basura. Vale, mostrado el problema, queremos ver qué soluciones se le pueden poner. Siempre se habla, seguramente suene, del término de economía circular, que es un modelo ambicioso al que las sociedades debemos encaminar. Hay alguna sociedad que va un poco más rápida que la otra, pero parece que es un camino de no retorno. Desde la revolución industrial hemos pasado de un modelo en el que todavía seguimos mayoritariamente, donde extraemos recursos, generamos productos, consumimos productos y los desechamos, generamos residuos. Normalmente en vertederos y sin ningún tipo de tratamiento. Hasta hace cuatro días, como digo. Vale, pues la idea es pasar de eso a una economía circular donde todos los residuos vuelvan a entrar en la cadena de producción siendo nuevas materias primas, de tal forma que tengamos un modelo más circular como el que veis en la imagen. Estos son, ya digo, que están en la agenda de todos los países y todas las organizaciones, así que escucharéis hablar de economía circular muy a menudo en los próximos años y esperemos que paso a paso pues consigamos conquistar esa sociedad de residuo cero, donde todo aquello que se genere se acabe volviendo a consumir. De tal forma que ya hay algunos pasos en la Unión Europea, seguramente habéis escuchado diferentes normativas que han puesto en marcha intentando evitar los plásticos de un solo uso y demás. Y nuevas normativas donde exigen las tasas de reciclaje mayor y demás. Así que, ya digo, es un tema bastante recurrente y que por suerte está en la agenda de, por lo menos, de los países más desarrollados. Vale, impacto de la basureleza. Soluciones, como estábamos diciendo, para llegar a esa economía circular serían las tres R's, que habéis escuchado seguramente todos los que estéis aquí, es la regla de las tres R's que consiste en reducir, reutilizar y reciclar, que nos viene mandatada por una directiva del 95, por lo cual los estados tienen la obligación de poner en marcha diferentes normativas y disponer diferentes recursos para que la forma de enfrentarnos a la generación de residuos sea de esta forma, o sea, con esas tres R's, pero en ese orden. Muchas veces no saltamos la parte del orden y es fundamental, es decir, hay una pirámide en la que se nos mandata, como digo, la prioridad de reducir, es decir, no hay mejor residuo que el que no se genera. Posteriormente, lo que no hemos podido reducir, reutilizar, y aquello que no hemos podido ni reducir ni reutilizar, pues reciclar. Pues nosotros, aparte de estas tres R's, hemos querido proponer una nueva, el proyecto Libera, que es la cuarta R, de recoger. No tanto recoger residuos para sacarlos de la basura, ya que no tendría ningún sentido si no trabajamos en la sensibilización o en cambiar nuestros hábitos para que no vuelvan a aparecer en los entornos naturales, sino recoger datos, que es a lo que nos ha traído todos aquí y con lo que vamos a intentar explicar cómo realizarlo en estos minutos. Dentro del proyecto Libera, lo que nos dividimos el trabajo fue en tres pilares diferentes. Seguramente estéis aquí por el de participación, que es donde se engloban estas campañas, del metro cuadrado por montes, por la naturaleza y demás. Pero paralelamente trabajamos en un ojo muy potente, que es el de la prevención y fundamental, sobre el que tienen que pivotar el resto, y también en el conocimiento. No podemos poner en marcha ningún proyecto serio sobre esta temática o cualquier otra temática ambiental sin echar de mano del mejor aliado que tenemos en este momento, que es la ciencia. Generar conocimiento científico para conocer cuán de grande es el problema y para poder poner en marcha soluciones eficaces. Dentro del eje de conocimiento, trabajamos en diferentes patas. Toda la información que vais a ver aquí lo tenéis en la web de Libera, si queréis investigar en diferentes proyectos, como veis ahí, de ciencia en los que estamos metidos. Diferentes informes que hemos publicado también, donde se evidencia cuán de grande o todo. Se recoge realmente todas las publicaciones científicas que hay sobre diferentes temas, sobre colillas, sobre plásticos, UVC, basuraleza en general. Y es bastante fácil de leerlo. Tenéis todo ahí recopilado y se ven datos de todas estas publicaciones que evidencian que la basuraleza es un agente más del cambio global y que es un problema ambiental al que tenemos que poner freno entre todos. Y por último, la parte de ciencia ciudadana, que es especialmente importante. En SEO ya la veníamos trabajando muchísimos años. Todos los censos de aves que conocéis se basan en metodologías de ciencia ciudadana. Es decir, para que os hagáis una idea, si dividimos España por cuadrículas, que es lo que se hace, la cantidad de técnicos que se necesitarían para poder censar las aves anualmente con una metodología concreta sería enorme. Sería inviable, de hecho, presupuestariamente y técnicamente. Gracias a las tecnologías podemos llegar a simplificar el método científico, la metodología científica, pues gracias a que, por ejemplo, los teléfonos móviles ya nos cogen coordenadas de GPS, nos cogen espacios de inicio y final, incluso pueden entrar en contacto con bases de datos para coger datos de climatología. No sé, simplifica mucho todo aquello que se necesita para poner un sistema científico con todo lo que implica, con lo que conlleva el método científico, hasta el punto de que con una pequeña formación con la que vamos a dar aquí de escasos minutos, cualquier persona puede realizar estas tareas sin necesidad de ser un técnico especializado. A esto se le llama ciencia ciudadana y tiene un potencial enorme. Sobre todo, aparte del potencial real, es decir, los miles, millones de euros que se ahorran los países para conseguir datos que son realmente útiles para ellos, sin ir más lejos, están normativas que os comentaba antes, en las que se han decidido qué sustancias se deben prohibir, cuáles no y demás. Los datos que utilizaban son los datos que hemos ido aportando en cada uno de los países por gente voluntaria. Es decir, hay una fuerza ahí del voluntariado en temas ambientales donde no hay mucho presupuesto que realmente son un motor importante. Y aparte de eso, hay una parte también más simbólica que es igualmente importante, que es demostrar tanto a empresas, entidades o incluso diferentes personas que te puedan ver, que esto es una cosa que realmente importa. Si de repente somos, como hemos conseguido ser, más de 4.000 personas las que vamos a salir en estas dos semanas a recoger datos y basura, pues hay un mensaje claro que podemos mandar, que este problema nos importa y que tiene que estar en la agenda de todas las administraciones públicas. Bueno, sin enrollarme más, ahí tenéis los metros cuadrados que organizamos para poner en marcha estas metodologías. Con las cuales utilizamos unas aplicaciones de entidades que ya venían colaborando con temas de basuraleza y con nosotros desde que empezamos durante mucho tiempo. Somos gente espectra en estos temas. En concreto hay dos aplicaciones. Una que es el ITER, que realmente sirve para caracterizar residuos en interior, y otra que es Marnova, que sirve para caracterizar residuos en costas y en playas, en profundidades. Los trabajos de ciencia más avanzados siempre se han hecho en MAR. De ahí que Marnova fuese la primera. Quien está detrás es Vertidos Zero, que es una entidad que lleva mucho tiempo estudiando estas cuestiones. Mediante una metodología estandarizada, que es la OSP para el nivel europeo y demás, han generado una aplicación donde se puede caracterizar de forma mucho más rápida con el teléfono móvil. Y a raíz de esta aplicación se hizo otra en interior, pues adaptándola a los entornos y a los residuos que más comúnmente se pueden encontrar ahí, la cual es pionera. Y es fundamental que se estime también y se identifiquen cuáles son los residuos en interior, no solo en costa. Y es el trabajo que estamos realizando desde Libera en esos dos metros. En el metro cuadrado por ríos y en valses y pantanos que hacemos en marzo y este de ahora que se centra en montes y bosques. Durante los dos años que lleva el proyecto Libera, pues hemos conseguido movilizar a todas estas personas que veis aquí. Es un logro impresionante y al cual desde la organización a la que pertenezco, Sea Overlife, y desde el proyecto que lidero, el proyecto Libera, pues no nos cansaremos de agradeceros. Nosotros no somos más que facilitadores, como si fuéramos creadores de red, pero soy vosotros realmente, las entidades que representáis y vosotros como individuos, los que destináis tiempo vuestro y ganas a realizar estas labores, las cuales son fundamentales y no dejan de sorprendernos las cifras. 30.000, más de 30.000 personas en 2019, 21.000 en 2018, incluso este año, pues con todo lo que nos está sucediendo, también seguimos con cifras sorprendentemente altas en temas de participación, en un momento en el que la movilidad ciudadana pues está muy restringida. ¿Para qué ha servido todo ese trabajo? Pues para sacar del campo 126 toneladas de basura en 2019, 107 en 2018, publicaremos datos de este año, en enero del año que viene, y para generar pues más de 1.000 puntos en 2019, 727 en 2018, donde, y aquí viene lo importante, se registraron 140.000 datos, residuos caracterizados en 2019 y casi 100.000 en 2018. Estos datos, que no lo he dicho, se validan posteriormente por las entidades que están vertidos cero en Marnova y Paisaje Limpio en la de Eliter y posteriormente se vuelca una base de datos a la que tiene, o sea, es pública y la cuelga el Ministerio de, en este caso, Medio Ambiente, ¿no? Con los nombres que tengan según van cambiando. Vale, dicho todo esto, aquí podéis ver, en concreto por entornos, los residuos más comunes que encontramos y los datos de participación respecto a un año y otro. No me voy a enrollar mucho, pero lo que vais a conseguir ver es que el top 5 de residuos que se encuentran siempre suele ser el mismo, independientemente de los entornos en los que nos encontremos. Siempre vais a ver colillas, si os fijáis, de un tercer puesto a un primer puesto, de un año a otro, pero siempre están por ahí. Toallitas húmedas, sobre todo en ríos, ahí es una barbaridad la cantidad que hay. Botellas de plástico, trozos de plástico pequeños, pues todo lo que os podéis imaginar, los que vengáis haciendo recogidas más habitualmente ya no os cuento nada nuevo, es lo que habitualmente veis. Y como veis, vuelvo a repetir, tanto en Montes, que es la que haríamos ahora, la siguiente, que sería 2020, como, me falta aquí la de Mar, porque esta es de Mar Nova, pero vamos, en Mar serían exactamente iguales. Ya digo, varían el orden, pero el top 5 de residuos son casi siempre los mismos. Vale, dicho eso, me voy a meter ya con lo que es la metodología de caracterización. Tenemos 30 minutos para terminar, voy a intentar ser breve, yo creo que en 15, 20, me da tiempo de sobra contarlo, y dejamos el final para preguntas. Antes de pasar de bloque, voy a ver si habéis hecho alguna pregunta, que entiendo que no, porque me hubiese saltado algún pitido. Vale, nada, pues tiramos. Insisto, cortarme lo que penséis, generar preguntas, chat, y yo voy parando y lo voy haciendo aunque al final tengamos tiempo. Al final, estas presentaciones así, en videollamadas son bastante frías porque yo no os veo, no sé qué os está apareciendo, si estáis atentos, si no, así que todo lo que sea interaccionar es de agradecer. Vale, Eli me dice que no hay ninguna aún. Pues tiramos. El iter. Lo primero que tenéis que hacer, si no lo tenéis ya, es bajaros la aplicación. Si la tenéis, la podéis ir abriendo y vamos trasteando si queréis, porque lo que voy a ir haciendo es enseñaros pantalla a pantalla más o menos cómo es. Como veis, es lo que os decía, están detrás de ellos paisaje limpio y vertidos cero. Vertidos cero es quien generó la metodología de Marnova, paisaje limpio lo adaptó al interior y nosotros estamos detrás colaborando con ellos. Lo primero que hay que hacer es registrarse. Si no estáis registrados, generáis un registro. Aquí es importante que si vais a realizar esta aplicación, evidentemente, no es exclusiva de los metros cuadrados de Libera ni mucho menos. Es decir, cualquier persona se la puede descargar y en sus salidas habituales al campo realizar una caracterización. Lo que sí que es importante es que en el nombre aparezca en algún caso Libera si vais a hacer recogidas con nosotros. Es decir, podéis poner, imaginaos, si es a título personal, pues Antonio Libera o Libera Antonio. Y si sois una entidad, pues podéis poner, yo qué sé, colegio de tal, Libera, o Libera, colegio de tal, pero que aparezca en el nombre Libera porque al final es la única forma nosotros de filtrar y saber cuáles han entrado por nosotros y cuáles no y poder luego recoger esos datos que os hemos facilitado. El nombre se puede editar de tal forma que si generáis un usuario, el usuario es muy fácil, eso los pide, el nombre, apellidos y el correo. Correo para mandaros luego información de los datos que habéis recogido y demás. O sea, no se utiliza para nada más. Si veis que ponéis un usuario que sea, pues por ejemplo, Miguel Libera y de repente ya no vais a hacer recogida dentro de Libera y queréis cambiarlo, pues cambiáis el nombre y ya está. No lleva ningún esfuerzo. Vale, una vez que estáis recogidos damos al más para añadir una nueva recogida y lo primero que os voy a preguntar es esto. Comunidad autónoma ¿dónde estáis? Provincia, municipio. Y si vieseis que no aparece el municipio al final hay uno que pone añadir uno nuevo y podéis meter a mano alguna indicación por si no estuviera. Después tenéis que elegir el escenario. Pues imaginaos, estamos al lado de una carretera o de un sendero o en un espacio abierto. Vais a ver que tenéis diferentes opciones. Vais a ver que pone zona natural o zona urbana. A ver, realmente podéis hacer las caracterizaciones en cualquier sitio pero si nuestro objetivo es identificar el problema de la basura para intentar erradicarlo lo útil realmente es que lo hagáis en zonas naturales. ¿Y qué entendemos por zonas naturales? Pues zonas donde no hay servicio de recogida de limpieza. De nada, bueno, de algo sirve pero un dato imaginaos aquí en Madrid por ubicarlo. Si hacemos una recogida en el retiro pues realmente el dato es poco útil porque el operario de limpieza al día siguiente seguramente ese residuo lo vaya a retirar. Lo que nos interesa es saber en espacios naturales donde nadie va a limpiar qué residuos hay porque van a permanecer en el tiempo y su impacto en el medio ambiente va a continuar. Entonces, vuestro trabajo es mucho más efectivo si lo hacéis en entornos naturales. ¿Qué tratamos por entorno natural? Aquel sitio donde no haya recogida. Da igual que tenga mucho valor natural o que no lo tengas. Da igual que sea parque nacional o que sea el descampado de al lado del pueblo donde vivís. Pero que sea por lo menos un espacio natural donde no haya limpieza. Después indicáis el tipo de escenario que vais a hacer pues eso sendero diferentes opciones que va a salir y empezamos lo que sería la caracterización. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar 100 metros de como lo veis ahí dibujado 100 metros de largo por 6 de ancho. ¿Cómo medimos 100 metros? Si tenéis una cinta de estas métricas de 100 metros pues sería lo ideal. Casi nadie las tiene evidentemente. ¿Que no la tenéis? Pues podéis poner una bolsa o una mochila dar 100 pasos largos y terminar y poner otra y ya sabéis que ese va a ser vuestro espacio. No sé cualquier artilugio hay los GPS que sean más potentes pues lo podéis hacer con GPS si lo hacéis con móvil pues sabéis que tenéis ahí una variación de 10 metros de margen. Lo importante es que intentéis pasaros. ¿Por qué? Porque luego con el GPS luego vais a ver marcáis inicio marcáis final y nosotros vamos a saber exactamente cuántos metros habéis hecho. Pero si lo hacéis muy corto como la unidad muestreo son 100 por 6 para normalizar nosotros tendremos que multiplicarlo y el error siempre es mucho mayor cuando tú muestras pequeña que cuando es grande es decir si tú haces un kilómetro y lo divides entre 10 la muestra va a ser mucho más válida que si haces 10 y la multiplicas por 10 ¿no? Se entiende porque puedes arrastrar el error y magnificarlo mucho más de lo que realmente es. Por lo tanto haced lo que veáis pero intentad que sea lo más cercano a 100 metros y pasaos si ante la duda pasaos si lo podéis medir exactamente pues nada. ¿Queréis hacer mucho más? Al final podéis identificar si lo tenéis claro los metros que habéis hecho o sea por eso no hay problema y 6 de ancho pues es bastante fácil ¿no? Sabiendo que más o menos con los brazos abiertos somos unos 2 metros un poquito menos pues como 3 personas con los brazos abiertos ese sería vuestro área de caracterizar. ¿En qué consiste la actividad? Bueno una vez que inicias ya has identificado tu zona de caracterización obtienes coordenadas del inicio donde empiezas le das a obtener y el móvil propio lo genera si os las conocéis o no funcionan al gps lo podéis meter manualmente pero ya con los móviles raro es el que no tenga un gps y vais a ver que luego una vez que empezáis vuestra batida hay un montón de grupos vais a ver que están plásticos cartón madera familiarizados un poquito con ellos otros residuos para saber más o menos dónde está cada uno porque la idea es que una persona vaya con el móvil y que el resto que las van encontrando vaya encantando para que la persona los vaya registrando y esto simplemente ir apuntando como antes con palitos pues ahora con el móvil es decir si hemos encontrado una bolsa pues apuntas una bolsa si ha encontrado una botella una botella un tapón un tapón así con todo alrededor de al lado del ítem vais a ver que tenéis una foto pues para facilitar la identificación aunque conociendo el idioma pues básicamente lo vais a hacer bien sin problemas pero sí que viene un anillo como un donut que viene de un color ese color te indica a qué fracción hay que tirarlo si lo recogemos para separarlo el amarillo pues fracción de envases ¿no? envases pues ya sabéis que no sean bueno lo que tiráis al contenedor amarillo el gris le tenéis abajo pues sería el resto el verde sería vidrio y el azul papel cartón ¿no? más o menos lo controláis que tenéis dudas hay una aplicación que tiene Coembes que se llama Aire que es como un robot al que le podéis preguntar y os dice dónde tirarlo esto incluso para vuestra vuestros residuos domésticos y eso entonces vais avanzando ya digo casi mejor una persona que vaya apuntando y el resto vaya recogiendo si os hemos mandado bolsas de diferentes colores que podéis ir utilizando para ir separando y una vez que se recojan ya podéis gestionar los residuos pues depositándonos en los contenedores donde consideréis que sois pocas personas hay mucho residuo y no podéis retirarlo pues no lo retiraremos pero por lo menos caracterizarlo la prioridad aquí es caracterizarlo al final con una báscula que os hemos mandado lo suyo es que peséis cada uno de los kilos que se han recogido el peso podéis ponerlo orientativo incluso si no tenéis báscula la idea el peso no es un valor que se vayan a utilizar luego para los estudios que se hagan porque el peso es engañoso por ejemplo una camiseta en mar pues puede pesar diez veces más que una camiseta seca en el campo lo que sí que nos sirve es luego para esos datos de hemos sacado tantas toneladas de residuos entonces poner un valor aproximado no hace falta que sea exacto pero que se acerque más o menos a lo que realmente habéis cogido vale las fechas la cogerá automáticamente si no la cambiáis y aquí ponéis la longitud muestreada normalmente será cien por seis que es la unidad muestra pero si os habéis pasado os habéis cortado corto apuntadlo ahí y en observaciones pues cualquier cosa que vosotros creáis conveniente aportar interesante lo que estamos buscando es contaminación difusa es decir basuraleza basura dispersa de repente puede pasar que en vuestras recogidas lo que encontréis sea un vertedero ilegal es decir un montículo imagínate de neumáticos abandonado en un entorno o yo que sé mil lavadoras o un montón de coches abandonados lo que se os venga a la cabeza hay escombreras que hay un montón por desgracia hay auténticas barbaridades en la naturaleza eso es importante que lo anotéis toméis una foto evidentemente no lo caractericéis pero sí que toméis una foto lo anotáis y aparte escribirnos luego a libera arroba seo avisándonos de pues eso si podéis pasarnos la foto y de dónde se encuentra porque luego nosotros trabajaremos con las administraciones para intentar gestionarlo y que lo retiren lo antes posible pero insisto eso ni entréis no es no es la basuraleza que estamos buscando por decir así eso no sirve la aplicación no está diseñada para caracterizar eso sería imposible eso hay que meter maquinaria y eliminarlo de hecho dependiendo de dónde se encuentre puede llegar a ser incluso constitutivo de delito así que hay que notificar a las administraciones y demás no lo comunicáis y ya nosotros lo gestionamos terminado el formulario pues se le da a enviar el formulario que no tenéis conexión en ese momento le dais a enviar más tarde y cuando lleguéis a casa o cojáis conexión volvéis a mis recogidas y enviáis el formulario y una vez que queda enviado ya las compañeras de de litre que en este caso son de de paisaje limpio normalizarán los datos si están bien pues pues hay un montón de datos que no sirven pues porque no se ha utilizado bien la metodología o imaginaos solo habéis caracterizado 10 metros o se ha dado el origen pero no el final un montón de causísticas y una vez que lo validan forma parte de la base de datos que os comentaba que lo podéis ver en el visor que es eliter.org ahí tenéis la foto si pincháis en cada uno de ellos pues encontraréis vuestra recogida con vuestros datos de de no datos personales sino de de kilos retirados de fracciones pues con gráficas con diferentes fracciones que habéis encontrado más plástico más no sé qué y estos datos son los que una vez que consigamos un volumen grande ya se están trabajando pero se podrán trabajar cualquier universidad pues para hacer cualquier estudio ya digo que de esta información de la basura que hay en la naturaleza es la que utilizan luego las administraciones pues para ver si tienen que poner en marcha campañas de sensibilización en un sentido o en otro si tienen que prohibir unas cosas o prohibir otras o sea que es un trabajo realmente de muchísima utilidad y que entre todos pues estamos construyendo esta base de datos dicho la parte de metodología me meto con una serie de recomendaciones como he dicho entorno natural preferiblemente voy a leerlas todas aunque muchas ya las he dicho para que nos sirva a modo de recapitulación sería conveniente haber detectado basuraleza previamente en el sitio no tiene por qué pero si ya conocéis que hay un sitio que está especialmente sucio pues porque sea de merendero un botellón o lo que sea pues es interesante que vayáis allí que no encontráis si el sitio está limpio bueno un dato de que el sitio está limpio científicamente es igualmente válido que está sucio pero bueno ya que estamos y sobre todo porque vamos a llevarnos la basura pues mejor si tenéis identificados sitios más sucios lugar que sea de fácil acceso para todo el mundo pensad sobre todo si vais a llevar luego la basura de vuelta que si acercáis por ejemplo un vehículo pues tenéis que poderlo acceder luego para pues para retirarlo he visto que estáis lanzando preguntas voy a leer esta diapositiva y luego me pongo con ellas lugares cercanos a las zonas de aparcamiento excesamente por lo que decía de fácil acceso a todo el mundo pues que no sean peligrosos ante todo lo importante aquí es vuestra salud sobre todo si trabajáis en temas de ríos aunque este no es el de río pues que no vayáis a caeros o hay algunos accesos a ríos que son bastante complicados pues no llegar a bajar y demás y asegurarse que el sitio esto es importante no pertenece a una finca privada que muchos de ellos sí y en el caso de que se requiera un permiso para solicitarlo para poder realizar ahí la caracterización pues gestionarlo previamente vale abro las preguntas Ana me dice que todo bien por aquí se te oye todo bien gracias vale la primera pregunta es perdón he llegado tarde a la formación los 100 metros puede no ser en línea recta efectivamente hay veces incluso que no se podrá que no se podrá realizar en línea recta porque el propio entorno te lo prohíba pues imaginaos si hacemos uno en playas y la playa de la concha imaginaos que es curva pues tendréis que hacer las curvas y por eso digo que con lo de los pasos o con la cinta más o menos sí que medís la unidad de muestra insisto que de repente la playa es más corta o el entorno donde estéis es más corto pues se puede hacer marcáis 50 lo marcáis en el gps y luego lo indicáis lo importante que sepáis es que la unidad muestra a ver por qué se hace todo esto al final para poder comparar con el punto de Sevilla con el punto de Cádiz o el punto de Bilbao es necesario utilizar una unidad muestra es decir normalizar los puntos este trabajo es complicado y hay trabajo de metodología y está bien pensado detrás entonces la unidad muestra son 100 por 6 si os pasáis pues habrá que normalizar a 100 por 6 y si os quedáis cortos habrá que normalizar a 100 por 6 evidentemente lo ideal sería poder hacer 100 por 6 exactos en todos los sitios en línea recta pero como al final la orografía es quien nos manda pues vosotros hacéis lo más parecido a 100 por 6 y ya el trabajo de normalización es el que se lleva detrás los compañeros que están aquí hola Miguel puede resultar más fácil las anotaciones de los residuos con boli y papel meter los resultados o terminar el punto final de caracterización imagino que es posible por si hay voluntarios que no quieren bajarse la app si Jorge antes hacíamos eso antes no había aplicación y lo trabajábamos todo en un papel lo único que te hace tienes que trabajar dos veces porque primero lo tomas los datos en una tabla y luego posteriormente pues lo vas a tener que volcar en una aplicación para que se puedan validar los datos ¿Dónde has dicho que había que introducir la palabra libera? Centro de visitantes de Parque Nacional de Sierra de Guadarrama cuando generáis el usuario lo primero que tenéis que hacer es poner vuestro nombre y vuestro correo como solo hay esos dos campos no hay más en el campo de nombre pues por ejemplo vosotros podéis poner no sé si entrará todo centro de visitantes pero ponéis centro de Guadarrama libera o libera centro de Guadarrama o lo que queráis pero que aparezca ahí la palabra libera creo que todo está muy claro la pena es que no me llegó el material ah sí interesante lo voy a comentar luego Susana no sé cuántos de vosotros tenéis la recogida este fin de semana por culpa del puente y de un problema informático de DHL los paquetes mandamos todos los paquetes el viernes y ayer mandamos otros pocos vale pues nos devolvieron todos los del viernes por un problema etiquetado suyo así que han salido así que han salido hoy todos los paquetes que casi todos vamos porque el viernes mandamos casi todos es decir que a los que tenéis la recogida el sábado o el domingo es probablemente que no llegue o llegue el mismo sábado o el viernes pero vais a estar muy justos ya os mandamos ayer un correo lo sentimos se ha juntado todo el problema informático de DHL justo que no nos dejaba margen porque estaba el puente total ha sido un horror para próximos años ya lo tendremos en cuenta para no programarlo con el puente por medio pero la realidad es esa que igual no os van a llegar para el sábado entonces tenéis dos opciones o podéis seguir adelante con materiales vuestros al final son guantes y bolsas que si lo podéis facilitar entre todos un poco genial y si no y luego cuando lleguen los nuestros pues os lo quedáis para futuras recogidas y si no posponerlas posponerlas cuando queráis incluso si os salís fuera de fecha de la que hemos planeado no os preocupéis al final ha sido culpa nuestra vale no me llegó el material pesamos a ojo igual Irene sí el peso es lo que menos me preocupa y luego lo importante es eso que consigáis bolsas de colores que es fácil o del mismo color pero que separéis por materiales y que os protejáis vosotros que eso también me preocupa sobre todo ahora con el tema del COVID y demás así que haceros con guantes con lo que podáis y si no lo que acabo de decir si lo podéis posponer os llegará o sea posiblemente os llegue mañana pero tampoco me quiero pillar las manos porque depende de donde viváis pueden tardar entre 24 y 48 el ayuntamiento me proporcionó lo imprescindible genial gracias Susana una pregunta de recogida equivale a un transecto podéis hacer como queráis podéis hacer yo lo que recomiendo y más ahora con el tema del COVID que los grupos son reducidos es que hagáis un transecto y luego os quedéis recogiendo en la zona el transecto puede ser de 100 metros pero luego podéis recoger todos como queráis ¿por qué digo eso? porque hacer el transecto lleva a tiempo no lleva mucho sobre todo si es la primera vez pero igual si os lleva 40 o 50 minutos pero luego igual pues podéis alargaros un poquito más realizar las recogidas y antes pues que había más posibilidades de sociabilizar pues en las recogidas hacíamos una comida o íbamos que también aprovechamos para vernos ahora antes también insisto los grupos no eran limitados entonces hay veces que hemos gestionado hasta grupos de 50 60, 100 personas claro en ese caso es mejor hacer grupos de 10 por ejemplo y hacer 10 transectos en una misma zona con 10 móviles que tengan la aplicación pero ahora como los grupos son pequeños yo creo que lo mejor es hacer un transecto y luego recoger si apetece si no pues hacéis el transecto recogéis lo del transecto y ya está no hace falta hacer más que estáis muy motivados si os ha llevado poco tiempo pues podéis hacer dos transectos en una misma zona tantos como queráis mientras no solapen tantos como queráis para aclararme se abre un registro del app porque eso es si lo que acabo de decir 10 por 6 tantos como veáis mínimo haced uno y máximo los que veáis puedes descargar la tabla desde la web para imprimir creo que no la tenemos ya en la web desde que sacamos la aplicación pero escribe a libera.seo.rg que os la mandamos yo la tengo en el ordenador ya tengo mi usuario creado sin la palabra libera ¿cómo lo cambio? te metes dentro y le das a editar usuario y cambias el nombre vais a ver si es que no ni siquiera luego tenéis que validar el correo o sea es muy bastante rudimentario hay dos espacios uno donde metes correo y otro donde metes nombre ¿que no podéis? pues a ver tampoco pasa nada Marina pero lo ideal es que sí porque si no no os va a contabilizar en los datos que os he enseñado antes de 30.000 personas tanto recogidos si no metéis ahí vuestros datos pues no sabemos si soy de libera o es alguien más que se ha bajado ese día la app y ha coincidido soy el ayuntamiento y no puedo posponerla mi mayor problema es la balanza pues insisto Flor no podemos hacer mucho más si estáis en Madrid seguramente os llegue porque saldrán hoy si no es que no podemos hacer más si podéis ir a comprar una balanza y luego pasamos factura es que no ya digo que intentamos hacer todo lo que estaba en nuestra mano pero fue imposible ayer por la tarde nos lo notificaron y fue cuando nosotros os escribimos en cualquier caso la balanza es lo que menos me importa porque porque el dato ya digo no tiene validez científica es estimación entonces casi podéis coger y estimar los kilos que hay en cada una de las bolsas dicho eso si estáis no solo en Madrid cerca de alguna capital de provincia debería llegar en principio viernes sábado más tarde por la mañana pero está siendo un desastre con ellos imagino que las fechas también son complicadas y tampoco me quiero pillar en el caso de ser bastante gente sería interesante dividir en varios grupos y hacer varias caracterizaciones en un mismo espacio natural por ejemplo hacer tres equipos cada uno cada equipo eso es exactamente eso Antonio más ahora tened en cuenta las limitaciones por el coronavirus es decir que ya no solo es que sería interesante sino que en algunos sitios seguramente estéis obligados a no juntaros más de seis personas ¿qué es un transecto? el transecto es el trozo de tierra de 100 metros por 6 el que se va a caracterizar a eso se le llama transecto ¿hasta qué fecha se pueden enviar los datos? una vez que os metáis en la aplicación realicéis y le deis a enviar se envían solos normalmente en los centros naturales solo están en cobertura que veis que no porque estáis muy alejados pues cuando lleguéis a casa o sea por poderlo podéis poner cuando quieras nosotros mandamos la información no tengo aquí el calendario pero si esto es hasta el día 20 pues la semana del 21 al 23 ahí es cuando publicamos mandamos la nota de prensa y hacemos público los resultados lo que no haya llegado a esta fecha pues no aparecerá pero no quiere decir que si no lo mandan luego no se va a registrar a ver, a ver, a ver que me perdí ¿en qué apartado del ITER se registran las mascarillas y el contenedor que se tiran? no sé si han introducido ya en el ITER las mascarillas como un nuevo ítem si no lo marquéis en otros hay otra casilla que pone otros y en comentarios al final de todo ponéis 10 mascarillas o las que sean es interesante tenerlas nosotros contabilizadas sé que estaban las compañeras intentando meterlo y actualizarlo pero no sé si si habrán llegado a tiempo sí que está no era pregunta vale, vale genial no hay forma de visibilizar en el ITER los datos de recogidas anteriores sí una vez que ya registras vas a ver en mis recogidas que te queda el historial de todo lo que has hecho y puedes visitar y comparar con otras que hagas ok, si la estimación sirve está bien mil gracias Flor insisto que intentaremos siempre intentamos mandarlo lo antes posible pero ahora la gente no está en oficinas tuvimos que hacerlo el viernes pensando que llegaba o sea ha sido insisto que ha sido un lío además que he estado yo pendiente personalmente de que saliera todo bien se ha juntado todo para que no sea así disculparme un descampado es un tipo zona natural sí Irene si nadie recoge nada o sea si no hay un servicio de limpieza en ese descampado sí si es un descampado urbano donde pues yo sé no lo sé porque como las limpiezas dependen de cada ayuntamiento imaginaos la cantidad de organización que pueda haber pero lo que yo conozco en Madrid hay descampados en Madrid urbanos donde le corresponde a parques o jardines o directamente a la empresa concesionaria entonces eso sí se limpiaría pero vamos en cuanto te alejes un poco de un núcleo urbano esos descampados seguramente sean entornos naturales o las propias cunetas hay algunas que tienen concesiones con empresas de limpieza pero casi todas sobre todo de las regionales y comarcales no se limpia ahí nunca o casi nunca la tabla perfecto si queréis es que tampoco quiero porque la tabla realmente yo la intentaría evitar porque vais a trabajar el doble entonces la podemos enviar a todos los que estéis aquí pero casi va a ser mejor que la pidáis quien la queráis por no generar si la recibe gente que no ha venido a la formación que se piensen que es lo que tienen que utilizar así que escribir casi mejor a libera arroba seo pidiendo la tabla y nosotros la enviamos influye el cambio de nombre de usuario es que no me ha aparecido no es lo que comentaba si no lo podéis meter no os preocupéis mejor si aparece libera pero si no no y si no incluso en comentarios al final poner libera por si luego en el filtrado podemos rescatarlo ok está saliendo del núcleo urbano gracias gracias me tengo en la marca todo claro mil gracias a ti Marina leí en las instrucciones que había que apuntar a los participantes DNI sí eso lo pasamos si no los hemos pasado ya que creo que sí o los volvemos a pasar cierto además que se me ha olvidado Noelia os ofrecemos un seguro de voluntarios a todos los participantes entonces se os manda un formulario y todas las personas que se registren ahí nombre, apellidos y DNI se les hace un seguro de accidentes un seguro básico pero bueno estáis cubiertos si organizáis desde colegios ayuntamientos y demás y sois asociaciones que tenéis seguros vuestras coberturas van a ser mucho mayores no hace falta que lo pongáis pero bueno aún así si queréis todas las personas que se registren en ese formulario tendrán la cobertura del seguro hasta el momento del inicio de la actividad porque al ser online lo podéis hacer incluso por el móvil si alguien se os presenta allí todos los que se registren después si hubiese un accidente ya no nos cubre el seguro es el contrato que tenemos con la aseguradora si la actividad del sábado hasta cuando podemos enviar los datos de participantes de participantes no entiendo los participantes ya nos habéis indicado al inscribiros cuántos han participado puede haber variaciones pero más o menos esos son los que tenemos nosotros como datos válidos posteriormente lo que tenéis que hacer es inscribir a los aseguradores eso es para el DNI pues justo si no lo mandáis después esas personas no están cubiertas date cuenta que lo que tenemos que hacer es un seguro por si hay un accidente entonces si la aseguradora permitiese que enviásemos los datos posterior pues no aseguraríamos a nadie y solo aseguraríamos a los que les pase algo por lógica entonces lo máximo que hemos conseguido llegar con ellos porque pudiera pasar que aparezca alguien que no estaba apuntado es justo hasta el momento antes de la actividad es decir si la actividad la tenéis programada a las 10 todo lo que entre antes de las 10 de ese día estará asegurado lo que entre después no nombres y DNI eso es y si viene alguien algún menor que no tenga DNI DNI del padre o madre justo eso no hay se aseguran a todo el mundo pero los que no tengan DNI se les asegura con el del padre o madre como la seguridad social vamos vale pues si no hay más preguntas que creo que no vamos a terminar esta parte que nos quedan 3 minutillos y voy a ir bien rápido materiales los materiales que os hemos mandado son materiales de protección los que esperemos que os lleguen cuanto antes mejor materiales de protección que son guantes bolsas de cada color antes en grupos grandes mandábamos uno de cada color ahora estamos mandando dos o sea que igual os llega amarilla y negra o azul y verde hay unas bolsas grandes y otras pequeñas lo importante es que dependiendo de los residuos por ejemplo lo que pesa poco mejor que lo metáis en las grandes y lo que pesa mucho en las pequeñas porque luego cargar con ellas os va a costar no las llenéis mucho así que aunque los colores de bolsa no sean los los que se utilizan para la gestión da igual quiero decir yo puedo poner el papel en el amarillo y luego tirar eso al contenedor azul simplemente que tengáis vosotros claros donde estáis metiendo cada una de las cosas dispositivo móvil con la app instalada pues para poder hacer la caracterización os hemos mandado también unas bragas como estas como regalo por agradecimiento de participar con nosotros y os hemos mandado un botecito de gel hidroalcohólico para si van grupos que podáis utilizarlo y también os hemos mandado la balanza para poder pesarlo además pues si lo típico de una salida a campo si podéis llevar comida y demás ropa adecuada para el tiempo pues lo de siempre lo de siempre teniendo en cuenta además que este año pues con el coronavirus pues tendréis que tener también medidas de distanciamiento y demás que no voy a repetir porque estamos todos hartos de escuchar consejos como digo lo importante es que las bolsas no las llenéis demasiado porque luego o se van a romper o no vais a poder transportarlas lo digo por experiencia que nos ponemos a llenarlo y luego pesa mucho si la zona es amplia dividir el grupo en varios como ya hemos dicho estimad el peso total recogido si podéis haceros una foto y moverlo por redes sociales pues genial tenemos hashtag arroba perdona hashtag basuraleza o hashtag proyecto libera podéis utilizar cualquiera de ellos o hashtag metro cuadrado por naturaleza o metro cuadrado por montes lo que queráis pero con los dos primeros moverlo todo lo que queráis dedicar unos minutos antes de la actividad pues para repasar dónde va cada residuo eso es importante que parece que no pero abrir la aplicación y trastear pues para tenerlo ubicado porque si no luego vais a hacer de embudo en tardar mucho en puntear y vais a ver que os cantan residuos más rápido de lo que sois capaces de hacer y por último la seguridad es lo primero y más ahora con el tema de coronavirus insisto es decir podemos anotar cosas que no recojáis si podéis meter una jeringuilla y no cogerlas y veis que puede ser peligroso si hay cosas que os dan asco residuos higiénicos igual lleváis guantes pero tener cuenta pues eso que lo importante es no pincharos si hay alguna cosa que está metida en zarzas y no accedéis o sea priorizar siempre vuestra salud antes de recoger cualquier cosa y pensar en eso que siempre se puede meter el dato aunque no lo recojáis de la basura de la naturaleza evidentemente todo lo que podamos recoger mejor pero tampoco nos vengamos arriba o sea la prioridad al final es cuidarnos a nosotros mismos tener cuidado si vais con menores pues que que no carguen con residuos pesados o que no se metan sobre todo insisto en ríos porque hay veces que engaña y acaban en el agua y puede ser peligroso y avisar a las autoridades si encontráis un cúmulo lo que os he dicho podéis directamente avisar al SEPRONA si lo conocéis o si sois un ayuntamiento pues ya estáis directamente vosotros en contacto pero si no y bueno no si no sino paralelamente también avisarlo nosotros que llevamos un seguimiento de ello y trabajamos para que lo retiren por mi parte nada más muchísimas gracias estoy viendo que hay alguna preguntita más son las tres justo así que respondemos esto rápido si queréis y nos vamos todos a comer nos ha llegado una caja sin bolsas azules y las bragas para el cuello si Marco teníais la opción al crear el punto de decir que materiales no necesitabais pues porque ya habíais utilizado para otras recogidas entonces al generar el punto habríais dicho que no queríais bragas en cuanto a las bolsas azules ya digo hemos mandado dos colores independientemente de los grupos como son para 10 con dos rollos de bolsas tenéis de sobra entonces seguramente te hayan llegado verdes y negras o verdes y azules bueno azules no verde y amarilla lo que sea pero llegan dos mira pero ya te han llegado así que las que salieron ayer están llegando por suerte a ver más preguntas que no hayamos hecho solo de 6 a 10 personas Noelia pues lo que diga cada una de las comunidades de la normativa si os fijáis mi compañero Eli os está contestando que me acabo de dar cuenta al final las respuestas o sea que muchas de ellas me estoy repitiendo pero bueno así lo escucháis todos básicamente lo que marque la comunidad o la autoridad pertinente en cada sitio en la comunidad de Madrid máximo ahora son 6 pueden ser 10 en actividades guiadas profesionales y demás pero si vais vosotros no sé si vais como ayuntamiento pero si vais como un grupo de amigos solo van a dejar 6 si vais como actividad organizada y demás profesional podrían ser 10 ceñeos a 6 si podéis pues hacer dos grupos de 6 y si van 12 o 6 y 5 y hacéis dos puntos no aseguramos no aseguramos a todos no Eli a todos los que metáis los aseguramos no ahí no podemos tope o sea el tope de de participantes los está poniendo la administración que no nos permiten juntar más no es por nosotros a nosotros todos los que metáis ahí quedan asegurados vale pues creo que está todo no sé si tenéis algún comentario voy a mirar porque estaba en la zona de preguntas voy a mirar a la zona de chat que tampoco hay nada vale pues por mi parte está si tenéis alguna duda escribís al iber arroba seo punto rg cualquier cosa que os surja o que se haya quedado pendiente o que yo no me haya sabido explicar y nada que vaya muy bien estas recogidas de nuevo muchísimas gracias y que paséis pues felices vacaciones fiestas y demás un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo